Estas son historias reales amigos que les hemos presentado y que queremos que ojalá nos toquen el corazón, nos den a entender la gran necesidad que existe de ponerle atención a este tema, de ponerle atención a nuestras niñas. Sabemos perfectamente también que hay niños que son abusados, es una realidad, así sucede. Hoy nos quisimos enfocar en las niñas porque obviamente las niñas producto de una violación muchas han quedado embarazadas y es un cambio de vida muy grande, sin embargo en muchas ocasiones se trata solo de tapar lo que sucedió y que aquí no sucedió nada, aquí la vida sigue y nunca se hace nada al respecto y por eso queríamos tocar este tema. Existen afortunadamente organizaciones que están muy comprometidas con este tema específicamente y por eso regreso nuevamente a Carolina Escobar y a la doctora Marta Julia Ruiz para que nos hablen un poquito de cada una de las asociaciones que ustedes llevan, que ustedes dirigen y que nos recuerden qué es lo que podemos hacer como sociedad para poder ir eliminando, ojalá se pudiera de una vez por todas este tema. Voy a empezar con usted doctora. Está re bien. Bueno, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva es una organización donde confluyen, por decirlo así, organizaciones de la sociedad civil, de la academia y digamos que el objetivo principal o uno de los objetivos es monitorear y vigilar digamos la implementación de políticas públicas y también del marco legal que es muy, que es bastante amplio digamos en nuestro país en materia digamos de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, bueno, ustedes vieron que hoy también hablé sobre el registro de los nacimientos, ¿verdad? En las niñas también es otra de las actividades que el observatorio realiza, pero por otro lado pues en su estructura hay un observatorio a nivel central, hay 20 departamentales y 11 municipales. Entonces también a nivel de las localidades, digamos, da acompañamiento, hace este mismo monitoreo, da acompañamiento a los casos, pero sobre todo pues cambiar los roles de género, ¿verdad? Eso de que nos coloca a las mujeres desde niñas como propiedad de alguien, del papá, del hermano, de quien sea, eso hay que cambiar. Entonces, eso es lo que el observatorio hace, digamos, monitorear que se implementen las políticas y que se cumplen con las leyes existentes en nuestro país. Antes de platicar contigo, Carolina, quiero contar un poco porque precisamente tú que trabajas en la Alianza decidieron sacar una campaña que ha impactado mucho, una campaña muy fuerte, ojalá y nos permitas poner unas cuantas de estas imágenes para que usted vea lo fuerte que puede ser esto, y fueron productores internacionales de otro país que vinieron estadounidenses, y no estoy mal, que vinieron a hacerlo a nuestro país, a Guatemala. Y entonces, con solamente la gana de hacer la creatividad y hacerlo bien, se fueron involucrando poco a poco en este tema tan duro y quedaron tremendamente impactados, y es por eso que agradecemos hoy la participación a través de este video, de este comentario que nos quiso enviar el productor de esta campaña en contra de las violaciones a las niñas, en contra de los embarazos de las niñas, lo que en su experiencia él aprendió y se llevó de Guatemala. La campaña consta de una fuerte campaña digital, de comerciales de TV, spot de radio. Lo que hicimos es, primeramente lo lanzamos en digital en la plataforma Pinterest, que es una plataforma más que conocida en todo el mundo entero, donde ahí pusimos las fotos de estos supuestos ositos abandonados por estas niñas, donde los usuarios podían entrar, ver las fotos y elegir cada uno de los ositos, de los cuales querían adoptar. Bueno, básicamente esta campaña de adopción de ositos, parte del razonamiento de que estas niñas a los 5, 8, 10, 15 años son abusadas, y al ser abusadas pierden su niñez. El equipo, cuando se juntó a trabajar este proyecto, empezamos a decir de qué manera podemos concientizar y hacer que la gente se sepa de lo que está pasando en Guatemala. Entonces, al darnos cuenta que estas niñas entre 5 y 15 años eran abusadas sexualmente por padres, tíos y hermanos, nos dijimos que al sufrir esto, ellas pierden su infancia. Entonces, al perder su infancia, dejan de jugar con sus muñecos. Técnicamente lo que hicimos es, ya que estos muñecos son abandonados por estas niñas, ¿por qué no ponernos en adopción? Para que toda la gente los adopte y así donar plata a la alianza, para ayudar a recabar dinero. Que buscamos concientizar y generar que la gente de Guatemala y de todo el mundo conozca lo que está pasando allí. Y ahora sí quisiera, Carolina, que habláramos un poquito de la alianza, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo trabajan? Bueno, para mí ha sido, puedes estar en la academia con mucho discurso, puedes hacer el trabajo con grupos de mujeres, desde género, desde feminismo, pero cuando todos los días tienes casos de niñas y adolescentes que tienen unas problemáticas que parecería que no son reales, que si uno no las ve, no las escucha y no las palpa, no las creería. Las cosas van como haciendo sentido de que hay una sociedad que efectivamente está haciendo malas cosas. Algo está pasando aquí que tenemos que cambiar. Entonces, nosotros recibimos y desde ese momento hacemos un plan de vida, porque a veces se quedan con nosotras tres años, a veces tres meses, no tenemos tiempos definidos según si hay un recurso familiar a donde regresan, si no se quedan con nosotras ahí, entonces tenemos mucho que hacer. Desde brindar educación, muchísimas llegan en condiciones de desnutrición, sin saber leer y escribir, con un bebé en la panza o no, o si no, violadas, aunque no lleven bebé. Entonces, seguimos en lo legal los casos, ofrecemos protección integral, y esto incluye atención médica, atención psicológica, psiquiátrica, psicosocial, educación a todos los niveles, y aparte de eso, también trabajamos con sus comunidades, porque nos parece fundamental la estigmatización siempre se va hacia ellas. Cuando ellas han sido las violentadas, las violadas, las víctimas, normalmente son ellas a las quienes estigmatizan y culpabilizan por lo que está pasando. La sociedad la castiga de vuelta, es decir, como si hubiera hecho algo malo. Exacto. Y bueno amigos, este es un tema no para concluirlo, sino para solamente empezarlo, porque esto tiene que seguirse escribiendo, y ojalá de la manera en que se debe escribir, y no como lo hemos hecho hasta el momento. Así que, gracias Carolina nuevamente, gracias doctora por estar con nosotros, y a ustedes por estar siempre en sintonía, y porque sé también que estos temas poquito a poco van a ir permeando más y más, queremos, el objetivo de este programa es de verdad, ponerlo sobre la mesa, que usted lo lleve a su casa también, pregúntelo, si le da pena preguntarle a su hijo, a su hija, hoy es el día en que puedes sentarse y decirle, mi amor, quiero hacerte una pregunta, y lanzársela, ojalá la respuesta sea negativa, pero si no, qué bueno que lo está detectando a tiempo. Un gran abrazo, bendiciones y hasta la próxima. Chau. Guatevisión presentó Guatevisión.